. 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 mortal. Verga, para sí nos cobió el agua, en serio. Tal vez conseguir un palo para irnos haciendo camino. ¿Quieres que agarremos de una vez hojas de ave de paraíso? Dale, si quieres. Tienen unas grandes. Aquí estamos recolectando unas hojas, viendo que ya va a caer agua en serio. Entonces, pues la idea es tratar de tener algo que nos facilite la hecha al refugio. ¿Llevas este tú, por favor? Si es por ahí vejujos o lianas o lo que sea, jálalo, que eso nos ayuda de una. Fruta. Encontramos de esta fruta que se llama salivo, creo de aquí. Dale, cárgate ahí todo lo que puedas. Nos las vamos a llevar. Caminar por la jungla colombiana, la verdad, está durísimo. Está totalmente cerrada, literalmente es impenetrable. Tienes que hacerte camino a cada paso. No quiero agarrar árboles para que no vaya a agarrar una víbora, una araña. Pues uno no ve nada, entonces no sabemos qué riesgo estamos corriendo. ¿Qué es una mapaná? ¿Qué es una mapaná? Una culebra que es venenosa. La mapaná es muy agresiva. Su veneno puede causar la muerte en menos de 10 horas si su víctima no es atendida rápidamente. Está vámonos que de pronto nos puede volver más complicado el tema acá. Creo que está imposible hacer un refugio aquí porque no hay ni siquiera espacio entre los árboles. Necesitamos encontrar un lugar menos pantanoso, más abierto. Según el mapa, atrás de esa roca estaba el agua, entonces vamos a acercarnos lo más a la piedra, ¿te parece? Vamos, firme. Por lo poco que he visto, creo que no hay tanta agua en el lugar, entonces me pone un poco nerviosa. Espero poder conseguir o llegar a la fuente de agua pronto. Mira agua. ¿Es un río? Agua, ¿corre o no corre? Siento que no corre tanto. Corre pero despacio. No, llegamos al agua y lo primero dije, f***, estancado. Sale sucio. Esto no aguanta, había una cantidad de musgo. Vamos a ver, pija. Lo ideal sería para mí hacer un refugio a dos aguas de esta manera. A lo mejor si buscáramos los árboles que estuvieran acomodados de cierta forma, ¿no? O sea, que ya fueran como poste y ya empezar ahí a... Perfecto. Como apoyarnos, ¿no? De lo que ya hay. Me preocupa ahorita el armado del refugio por la hora que es y también por las condiciones en las que vamos a estar trabajando. Veamos los árboles como pilares, ¿no? De algo que nos pueda servir. Yo propongo hacer un refugio apoyado sobre un árbol, tomándolo como poste, porque es más práctico, ¿no? Y nos ahorra mucho tiempo y energía. Yo la verdad que, o sea, el refugio que tenía pensado para hacer acá era a dos aguas, de esta manera, largo como para que entremos nosotros acostados a lo largo. Y obviamente poner unos trípodes a la altura del piso para después acá colocar el palo y nuestra cama elevada. Sí, el hecho es que yo creo que eso tendríamos que hacerlo allí, si lo llegamos a hacer. Quiero dar la oportunidad a Nacho de que hagamos la estructura que él está proponiendo. Más sin embargo, yo estoy pensando como en plan B, plan C, porque la verdad es difícil que funcione. ¡Apa, el carbolito tira abajo, Nene! Tengo experiencia armando refugios. He armado en diversas situaciones unos refugios que no quiero exagerar, pero parecían un hotel de cuatro estrellas. Bien, ya tenemos todo para la estructura. Ya que estoy pensando seriamente. ¿Qué pasa? No hacer trenza para todo, porque si no, no vamos a terminar más y... Sí, a mí también me preocupa ahorita la parte del fuego. No, no, sí, porque así de húmedo como está todo... Va a estar... Va a estar... Va a estar... ¿Podemos acercarnos un poco más para allá? Estos árboles van a servir de patas para nuestro refugio. A mí me parece una mala idea quedarnos por ahí. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos en este momento. Es verdad. Yo creo que si nos adentramos un poco por aquí, al parecer estoy viendo un clarito. Ajá. ¡Tenemos agua! ¡Encontramos agua! Ok, ¿y es...? Bueno, pero si hay agua, va a haber animales. Exacto. Y mosquitos, más que nada. Y mosquitos. ¿Puedo ir juntando todos los palos secos que encuentren? ¡Uy! ¡Uy, Colombia! Esta lluvia definitivamente va a ser un obstáculo. El chiste ahorita es hacer un buen refugio. ¿Sabes qué? Tiro este, que caiga ahí. Ajá. Por lo tanto, ya tenemos un techo. Bueno, voy a ir limpiando cándoles. Sí. Quiero construir algo rapidísimo, que básicamente es tirar un árbol que va a funcionar como viga y poder cubrirlo de hojas para mantenernos fuera de la lluvia. Román no se hizo en un día, pero este refugio sí. Yo, para hacer refugios, utilizo la naturaleza a mi favor. Soy muy buen observador. Estoy metido hasta las rodillas de lodo. Te noto también que hay bastante follaje encima de los árboles. Eso nos va a proveer de cobertura un poco para la lluvia. Vámonos. Bien. Por poquito. Ahí quedó. Bien, Colombia. ¿Cómo vamos, Isa? Oye, súper bien. ¿Tal vez podemos poner algunas más por acá, verde principalmente? Sí, claro. Aquí traje muchas verdes. Buenísimo. Uy. No para de llover, el cielo está cerrado, muchas nubes. Así que va a ser una noche larga, difícil. Y bueno, vamos a afrontarlo. ¿Qué estás haciendo, Isa? Voy a empezar a hacer el fuego. ¿Qué está? ¿Por qué no quiere agarrarlo? ¿Se pegaba? ¿Por favor, padrito? Acabamos de terminar el refugio. Un refugio que yo creo que nos va a servir lo suficiente para la noche. Pero, pues, sí, obviamente tener fuego sería... ¿El regalo? Ajá. Venga. Aquí está Alfredo. Se cama un poquito de yesca. Porque el aguacero nos mojó lo que teníamos recogiendo. Esa chingada madre. Maravilla, el primer día. Qué magia total. A ver, ¿cómo te sientes? La energía del lugar, la energía que compartimos tú y yo. Estoy en éxtasis total, partner. Por un buen viaje de 21 días. Si así sea. Empezamos excelente. Eso. Felices. Felices tener fuego hoy. Es frío. La nuestra. Eterna nunca termina. Nuestro cuerpo se abre todo. No tenemos fuego hoy. Estamos acá, todo abierto. Todavía medio sumedos. Así que también se hizo mucho frío. Uy, frío la p***. Estamos durmiendo así, en el suelo completamente. Todo el suelo húmedo. Pues, nos agarró ya la noche. Hicimos un refugio provisional. Juntamos madera y algo de yesca, pero pues todo estaba bastante húmedo. Así que ahora a pasar la noche con ruidos extraños a nuestro alrededor. Venga. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Con palos, si querés podemos cerrarlo. Para que no se sale como jaguar, ¿no? ¿Me escuchan como pisadas?